El miércoles, el miércoles de esta semana, en asamblea permanente por la situación que están atravesando los gimnasios en la ciudad de Río Cuarto y en gran parte de la provincia, pero fundamentalmente declarando en estado de alerta, de emergencia y convocando para una marcha que tendrá lugar hoy a partir de las 11 en la Plaza Central, reclamando a las autoridades el hecho de no hacer nada para permitir el protocolo ya elevado al COE Central y que los gimnasios puedan ejercer el derecho a la subsistencia, los trabajadores considerados como agentes de la salud. Desde la asociación entonces se declaran en estado de emergencia y asamblea y hoy habrá una marcha. En la Plaza Central está nuestro móvil. Adelante, Marce. Gracias, Pauli. Y para decirlo también, que son dos grupos que buscan también, obviamente, la apertura, nada más que lo plantean por allí con una metodología diferente, en algunos de los casos más por las vías diplomáticas, recordamos lo que fue la conformación de Arzim, desde el Centro Comercial Industrial y de Servicios, y del otro lado también una agrupación, para decirlo de alguna manera, de autoconvocados que también buscan, en definitiva, lo mismo, volvió al trabajo después de 125 días, ¿no? Hace precisamente todo ese tiempo, desde la decisión gubernamental del aislamiento preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo, que no han tenido la posibilidad de desenvolver su trabajo como es habitual. Y precisamente hoy los autoconvocados planteaban una convocatoria a las 11 de la mañana, todavía se estamos abordando por lo mismo, seguramente va a estar demorándose, estamos aquí ya en la esquina de Belgrano en Constitución, donde generalmente dan inicio a cada una de las movilizaciones, y en este caso, digamos, parece ser el lugar precisamente de convocatoria, en donde están también muchísimos efectivos de la policía esperando para dar el normal desemolimiento, la normal cobertura de este tipo de manifestaciones. Vamos a ver qué le ocurre, cómo es, tanto el comportamiento de la gente, cuándo va a ser la convocatoria, porque evidentemente, lo que decíamos, ¿no? Está bastante dividido entre los de Argin y los autoconvocados, pero por más que sea la finalidad la misma, la posibilidad de volver a retornar a sus fuentes de trabajo. Dentro de minutos nomás, entonces, seguramente van a estar manifestándose por las casas céntricas de la ciudad, y seguramente con algún petitorio posterior, como es habitual, a cada uno de los organismos gubernamentales. Está bien, Marce, como para pasar el limpio, hay como dos formas de encargar la cuestión, una la representa la asociación Argin, otra la representa una agrupación que sería de gimnasios autoconvocados, uno gestiona más diplomáticamente algunas cuestiones, otro están muy enojados y quieren manifestarse y movilizarse. Incluso había trascendido de que había como un cronograma de movilización para ir puntualmente a edificios públicos, como para reclamar mayor atención. En un contexto que hay que decir, Marce, en la provincia, en donde se presume bastante difícil, ¿no? La aprobación de la habilitación, por lo menos por lo que hemos consultado humildemente desde nuestro programa, con expertos en salud y, bueno, y las autoridades, ¿no? Absolutamente. Hay que decirlo, digamos, los dos se presentan de la misma manera, ¿no? Como agentes de salud y los dos buscan lo mismo. Quizá por allí es una verdadera picardía, ¿no? Que se hayan dividido en algo que tiene una finalidad que es prácticamente la misma, digamos. Pero, bueno, Argin ayer hizo conocer, precisamente, que no adhería a la marcha de hoy, con lo cual, digamos, seguramente el número puede llegar a ser, me imagino, menor que lo que fue las primeras marchas, donde en algún momento se hicieron sentir algunas marchas del mediodía, en la Plaza Olmos en su momento, donde todavía no estaba segmentada, no estaba dividida esta cuestión entre Argin y Autoconvocados. Bueno, ya volvemos entonces, apenas empiece a congregarse la gente. Muchas gracias, Marce. Gracias, Pauli. Abrazo grande. Hasta luego desde el centro de la ciudad, entonces, donde en principio, en minutos, tendría lugar esta movilización por parte de una parte de la agrupación de gimnasios.